Respondanme esta pregunta, ¿le donarían su sangre al señor Burns? Como dice Marsh, es una obligación moral ayudar a alguien que lo necesita, pero estamos hablando del hombre que prácticamente despojó a Homero de su madre, ha contaminado impunemente la ciudad y canceló la navidad del 81 al 85. Algunos lo ayudarían sin pensarlo, porque todavía existen almas nobles en este mundo, pero otros lo pensarían dos veces. Homero estaba en el medio, queriendo ayudarlo, pero enfocándose en la supuesta recompensa que obtendría. Parece que sobreestima la generosidad de su jefe, a quien en teoría debería conocer muy bien. Y no es la primera vez esta temporada que trata de sacarle dinero, así que con mayor razón debería dudar de todo el asunto. Smither se frustra por no poder donarle su sangre a Burns, pero este lo reconforta diciendo que el riñón que le donó funciona muy bien. No se supone que uno debe tener cierto tipo de sangre compatible para un trasplante de riñón? A lo mejor la sangre tipo doble o negativo puede recibir cualquiera. En los países orientales, sobre todo en Japón, existe una teoría que relaciona el tipo de sangre con una determinada personalidad. Esto no ha recibido respaldo científico y no va más allá de ser una superstición. Pero es por eso que el tipo de sangre de los actores, cantantes y figuras públicas de ese país, es listado junto con sus demás datos. Para que tengan una idea, por ejemplo, las personas de sangre O son confiadas, ambiciosas, competitivas, impredecibles, frías, arrogantes y despiadadas. Ja, esto debe ser una coincidencia, ¿no? Y si creen que hay un elemento vampiresco o piensan que Burns iría por más sangre joven, igual que, por ejemplo, el mito de la condesa sangrienta Herzebeth Bathory, que inspiró a una gran banda, por cierto, no están equivocados. David Silverman insertó esa idea a propósito para que la audiencia creyera que Burns iría a por más sangre de Bart, pero el episodio se enfocaría más en un incidente con el correo, que nos brindaría una de las escenas más memorables de toda la serie. Y lo más divertido es que culpa a su propio hijo, Homero, quien trabaja para el tipo y debería saber su primer nombre. Este intentó convencer a Bart de donar su sangre narrándole la supuesta historia bíblica de Hércules y el león, la cual confunde con la clásica fábula Andrócles y el león. En la versión original, el león no le ofrece un tesoro a Andrócles, sino que se resiste a devorarlo cuando éste es enviado a morir en el coliseo romano. Homero tiene mucha suerte de tener a Marsh a su lado en sus momentos más impulsivos. El problema es que en su familia también está Bart, y por más cosas fuera de su edad que lo pongan a hacer, a veces los escritores toman en cuenta que es un niño, y que no necesariamente va a medir las consecuencias de todo lo que hace, como es el caso de esta historia, en donde creerá que una carta insultante no va a traerle mayores problemas a su padre. Se ha visto en muchas ocasiones que las personas asquerosamente acaudaladas tienden a tener una mentalidad diferente sobre ciertas cosas, y es por eso que Burns considera apropiado que una roca gigante de 32 mil dólares es el regalo perfecto para una familia de clase media. Y por cierto, este episodio marca la primera aparición de Extrapalapaquetel, la cabeza olmeca gigante que hemos visto en varias ocasiones en el sótano de la familia. El episodio me motivó a leer alguna vez acerca de esa cultura. Una de las primeras civilizaciones registrada en la historia, tan escaso es lo que se sabe de ellos que incluso no sabemos cómo se llamaban a ellos mismos. El nombre Olmeca proviene de la civilización que les siguió, los aztecas, así que Magui podría estar intuyendo algo. Tampoco se sabe mucho sobre las cabezas gigantes, y ninguna de las reales define a alguna deidad, solo se les identifica por un número. Por lo tanto, el dios de la guerra Olmeca no existe o no se conoce hasta la época. Como podrán notar, el diseño de Extrapalapaquetel fue hecho mucho más grotesco que las cabezas encontradas realmente para hacerlo más interesante. Y además esas cosas tienden a pesar varias toneladas, lo que me hace preguntar cómo rayos hicieron para llevarla al sótano de la casa. En la escala Max Power le doy a este episodio un 9. Todos los personajes actúan brillantemente aquí. Tenemos a lo mero torpe combinado con el iracundo y que actúa impulsado por sus instintos. Por suerte, ahí está Marsh, quien logra equilibrarlo, y un ingenuo Bart quien no piensa que sus acciones podrían meter en problemas a su padre. También me parece muy bonita la parte en que Lisa trata de enseñarle a Maggie cosas que comúnmente no se aprenden en la escuela. Esta es la misma Lisa que se queja después de que Maggie parece mucho más talentosa que ella. Estos escritores le han hecho un daño irrevocable a la pobre Lisa. Smithers también resulta con un gran papel, debatiéndose entre la lealtad a su jefe y el trato que le debe dar a la persona que ayudó a salvar la vida del mismo. Mientras tanto, Homero aprende a las malas que no debe esperar siempre una recompensa física por todas sus buenas acciones. Y si no hubiera sido por Smithers, lo único que hubiera recibido sería su despido y una paliza. Y al final aprendemos que no siempre todo debe tener una razón o una justificación. A veces, la vida solo es una secuencia de cosas que pasan. No todo debe tener una moraleja. E irónicamente, esa es la moraleja del episodio. Probando así que los Simpsons no solo nos hacían reír, sino que nos ponían a pensar sobre la vida. Y eso es lo que ha hecho que este programa sea grande. Y ahí lo tienen. Seis meses nos tardamos en recorrer la temporada 2, lo cual creo que es un buen tiempo. Habrá algunos impacientes que opinen lo contrario, pero no tengo interés alguno en apresurarme con estas cosas. E igual que sucedió entre las temporadas 1 y 2, habrá un breve receso en el que veremos videos de temática diferente. No me extenderé por mucho tiempo. Y si creen que las calificaciones de esta temporada fueron altas, las 3 temporadas que siguen probablemente solo tendrán 8, 9 y 10, lo que me lleva a preguntar si la escala Max Power siquiera tendrá sentido de aquí en adelante. Son solo números al fin y al cabo, porque todos estos episodios son geniales. ¿Vieron toda la retrospectiva? ¿Consideran que hay algún tema de un capítulo de la temporada 2 que pase por alto? Dejen sus sugerencias e ideas en los comentarios y tal vez haga un video extra a modo de epílogo. Y si no hay suficientes ideas, pues solo ignoren esta parte. Y para despedirme, queridos suscriptores, quiero agradecerles. ¿Qué es lo que dicen? ¿Yo agradecerles a ustedes? No, no es un error del guión. Verán, disfruté haciendo esta retrospectiva tanto como ustedes disfrutaron viéndola. Fin. Como siempre, muchas gracias por ver. No olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Es todo por ahora. ¡Hasta la próxima! Bien, la retrospectiva ha terminado. ¿Qué seguirá ahora? Eh, ¿por qué será que no hace una retrospectiva del episodio del Lego? Porque se supone que va en orden, Soquete. Oh, voy a decirle de todos modos que la haga. Mira, mejor cállate y enciende la luz. Quiero ver qué es lo que sigue. Quiero ver qué es lo que hay más adelante. ¿Qué rayos es eso?